Si quieres dar de alta un nuevo servicio de luz o reactivar un servicio anterior, quédate en este video porque te explicaremos paso a paso todo lo que necesitas tener a la mano. Lo primero que tienes que definir es si el contrato va a ser a nombre de una persona física o a nombre de una persona moral. Esto tal vez puede sonar complicado si no conoces del tema, así que te lo explico muy simple. Una persona física puede ser cualquier ciudadano, por ejemplo, Juan Pérez. Y una persona moral es el nombre de un negocio. Solo recuerda que debe ser un negocio que cuente con registro en Telsat, por ejemplo, Materiales Industriales S.A. de C.B. Si no cuentas con este registro, recuerda que no es obligatorio y puedes contratar el servicio de luz para tu negocio. Solo basta con ponerlo a tu nombre. Cuando sepas el tipo de contrato de luz que quieres hacer, tienes que juntar los siguientes documentos. Identificación oficial, dirección completa del lugar donde harás el contrato, tu CURP, un email y un teléfono de contacto. Si el contrato lo piensas hacer a nombre de alguien más, vas a necesitar una carta a poder simple o notariada, tu identificación y la identificación del titular del contrato. En caso de que contrates el servicio a nombre de una persona moral, solo necesitas un par de documentos más, los cuales son una copia del acta constitutiva de la empresa y una identificación del representante legal. Además de los documentos que ya mencionamos antes, es importante que tomes en cuenta tres cosas más antes de hacer tu contrato de luz. La primera solo aplica si es renovación de contrato, ya que se te pide que el domicilio no tenga ningún adeudo pendiente. Si no estás seguro de si existe algún pago pendiente que quedó en el pasado, puedes llamar al 071 y dar la dirección del lugar para que te digan si puedes contratar sin problemas. La segunda cosa a tomar en cuenta es que tengas tu instalación eléctrica ya colocada correctamente, porque CFE solo nos brinda el servicio de suministro de luz, pero no se encarga de hacer instalación de cableado de ningún tipo. El tercer punto importante es que tengas un poste de luz cerca de donde van a instalar tu medidor. En caso de ser una instalación en un área urbana, el poste debe estar a una distancia máxima de 35 metros de donde quieres poner tu medidor, y si es para un área rural, debe estar a máximo 50 metros de distancia. En caso de que no tengas un poste de luz cerca, deberás acudir a las oficinas de CFE para que te den las opciones disponibles y el presupuesto para poder hacer tu contrato. Ya que tengas todos tus documentos y tu instalación eléctrica preparada, debes acudir a un centro de servicio de CFE para solicitar el trámite. Ellos van a mandar a una persona para que pueda verificar que todo está en orden y así poder hacer la instalación de tu medidor. El trámite es bastante rápido, dura entre 2 y 5 días hábiles después de que te lo hayan aprobado. En cuanto al costo de este trámite, es gratuito, pero ojo, CFE te cobrará un depósito en garantía para poderte dar el servicio. El monto de este depósito varía según el tipo de tarifa y el mes en el que contrates. Aquí en la pantalla puedes ver algunos de los costos, pero siempre te recomiendo que preguntes sobre la tarifa cuando vayas a contratar el servicio, ya que puede haber cambios. Para darle seguimiento a tu solicitud, si ya la hiciste, solamente necesitas esperar la instalación. Puedes llamar cuando gustes al 071 para que te den razón de la etapa en la que se encuentra tu pedido y así estés más tranquilo del día exacto en el que te van a ir a instalar. Esperamos que este tutorial te fuera de ayuda. Si tienes más dudas sobre este video o te gustaría que subiéramos información sobre un trámite diferente, por favor escríbelo en los comentarios y con gusto te tomaremos en cuenta. No olvides suscribirte al canal de Informando a México para conocer más información importante sobre los trámites de tu país. ¡Nos vemos pronto!